Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un vino que se llama Chaveo. Es añada 2006 y es 100% Monastrell, también llamado Murbedre. Lo elabora Bodega Monastrell SL, es curioso porque es el mismo nombre de la bodega que el de la uva. Y bueno, es una gente que conocemos. Y bueno, en principio vamos a hablar de la presentación. La botella es bastante alargada, ¿de acuerdo? Es una botella bastante estirosa. Me parece bonita, lo único que es un problema porque otras botellas llegan más abajo. Y este trocito que es más alta, para algunas cosas, puede ser un problema. Por ejemplo, para meterla en una caja para hacer envíos. Pues sobresale un poquito y bueno, estas cosas hay que tenerlas en cuenta en cuanto al diseño. No solo tenemos que hacer una botella bonita, sino también una botella que sea operativa para trabajar con ella, ¿de acuerdo? Pero bueno, en cualquier caso es bonita. La etiqueta es una cepa, más o menos. Y bueno, pues me parece una presentación moderna y fina, atractiva. La contra 14 grados, semicrianza, nueve meses más rica, de roble a lier, húngaro y francés. Y bueno, edición limitada, de bullas, etc. Bueno, vamos a usar un cortacápsulas para abrir la botella. Esto hemos dicho más de una vez, que es una cosa muy interesante, porque facilita mucho el trabajo. Vamos a ver cómo se abre. Giramos y automáticamente se saca la cápsula y es una cosa bastante útil. Vemos que tiene un corcho de silicona negro. Que para este tipo de vinos sin demasiada crianza o sin demasiadas vistas a una larga conservación, pues me parece estupendo. En otro vídeo hacemos la cata. Hasta luego.